Se realizó un comité extraordinario departamental de pólvora con el objetivo de analizar nuevas estrategias para evitar los lesionados con pólvora en Nariño que ya ascienden a nueve. La reunión fue muy pertinente, esperamos esta semana poder con los ajustes que se iliso al plan podamos realmente lograr disminuir los eventos de quemados por pólvora y que ojalá la gente realmente se motive, se sensibilice, empecemos a cambiar la cultura, que no esperemos a que lleguemos a procesos tan lamentables como son las muertes por quemaduras de tercero o cuarto grado y realmente queremos que todos nos apoyen y nos acompañen. Creo que ha sido la intersectorialidad básicamente en este aspecto es supremamente importante. Entre los ajustes a la estrategia se contempla un mayor impacto mediático para sensibilizar sobre las implicaciones en la salud y en materia legal. Básicamente al plan de medios se va a fortalecer la interlocución en plan de medios por parte del comité, la policía, va a salir salud, van a salir varios funcionarios de las diferentes instituciones a contar las cosas que se vienen haciendo. Queremos visualizar todo el tema de comparendos, queremos visualizar todo el tema de digamos lo jurídico, la normativa que existe frente a pólvora que tal vez la gente desconoce. Lo mencionábamos durante la reunión, la Universidad de Mariana hizo un trabajo sobre pólvora y encontramos que la gente conoce los riesgos que se tiene al utilizar la pólvora, pero desconoce la parte normativa. También se espera que el Congreso de la República pueda legislar sobre la materia para prohibir el uso de pólvora en el país.